Mañana sábado un frente repartirá lluvias en el noroeste de la península que alcanzará otras zonas del extremo occidental. También esperamos lluvias localmente fuertes en Canarias donde bajarán las temperaturas. El domingo el descenso térmico será acusado y general y las lluvias acompañadas de barro se extenderán a otras zonas de la península. Y a partir del martes de la próxima semana volverá el tiempo anticiclónico y subirán las temperaturas.